Bambarito, eh, baila la rumba, Bambarito, eh, que me muero ya, Bambarito, eh Vete a casa, Bambarito, eh, pa' que cure todo mal, eh Tu muchacho está pesado, tú necesitas de poco Vete a casa, Bambarito, eh, 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 él te va a recuadar cuerpo Tu muchacho re pesado, tú necesitas de poco Si, Bambarito, no te cura, eh, eh, no te cura ningún grupo Eso sí, ya recomiendo, mamá, pa' que quite tu bobera Bambarito, eh, baila la rumba, Bambarito, eh, baila la rumba No, 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 que me muero ya Que mira, nena, que me dice Miguelito, mi chico de mi vida Mira, nena, que me muero, no, no, ay, qué bueno está Bambarito, eh, rumbe a la pa' acá, pa' allá Que mira, nena, no, ay, qué bueno está Bambarito, eh, que mira, qué bueno está Bambarito, eh, que mira, qué bueno está Bambarito, eh, que mira, qué bueno está Bambarito, eh, baila la rumba Bambarito, eh, baila la rumba Negrona de mi vida, cachona, regolona Bambarito, eh, mira, nena, me muero ya Que no me diga viejo, dime joven Que mira, nenita, qué bueno es No, 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 que bueno está Que el miro ripea más Que el miro que digo ya ¡Bambarito eh!